Me es grato comunicarles que he sido invitado como ponente magistral a la Cumbre Mundial de Municipalistas 2019 a realizarse en el mes de octubre en la Ciudad de Madrid, España, organizada por el Instituto Mejores Gobernantes de México, la Red de Gobiernos y la Organización Mundial de Ciudades Sostenibles. Con la participación de la Comunidad Económica Europea, el Banco Interamericano del Desarrollo y otros organismos internacionales llevando la experiencia que hemos tenido en Buenavista y con la posibilidad de acceder a financiamientos internacionales para el desarrollo del municipio. Sin duda alguna, seguimos generando historia. Finalmente, señoras y señores, quiero expresarles con momentad mi más profundo agradecimiento el hecho de que en este primer año de gobierno nos hayan tenido paciencia y tolerancia.